Y el día de hoy te voy a enseñar cómo utilizar una rueda de yoga, una well, que es como normalmente la llamamos, en yoga que te va a servir siempre para puntos de apoyo y trabajar tu flexibilidad. Entonces vamos a comenzar, como siempre, aquí sentaditos, en un sentado muy normal de práctica de yoga, como platos siempre van a ir hacia atrás, tus palmas mirando hacia arriba, inhalamos, exhalamos. Puedes cerrar tus ojos o los puedes tener abiertos. Empiezas a tener movimiento en tu cuello para calentar tu cuerpo e ir moviendo energía. Inhalo, voy arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, voy arriba. Torsión a un lado. Mirada al frente y hacia atrás. Inhalo y regreso al centro, inhalo. Volvemos a hacer torsión. Regreso al centro. Y bajo. Inhalo. Al corazón. Y estamos listos para empezar la práctica del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer con la rueda es abrir espalda. Vamos a hacer posiciones en piso. Tus pies están activos, puntitas hacia arriba, como en flex. La rueda te la vas a acomodar a la altura de tu lumbar. Y vas a ir midiendo el soporte en la espalda. Vas hacia atrás, vas hacia atrás. Inhalas y exhalas. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Tomas la rueda y vas hacia el frente. Una vez más. Ahora vas a flexionar un poquito tus rodillas. Ten cuidado de tu superficie para que no salgas de tu macho. Tomas tu rueda como apoyo. Inhalo, exhalo. Y voy hacia atrás. Inhalo. Y voy hacia atrás. Estira tu espalda. Estira tus piernas. Cuida tu equilibrio. Inhalo, exhalo. Incluso puedes tener tus manos hacia atrás. Para hacer una especie de arco y aquí te acomodas. Apoyo en cabeza. Plantas de los pies y palmas de las manos. Inhalo, exhalo. Estira tu cuerpo. Inhalo, exhalo. Dos. Inhalo, exhalo. Tres. Y te vienes al frente. Vuelves a inhalar. Vas tu rueda enfrente. Abrimos las piernas y vamos a estirar espalda. Inhala, exhala. Tómala entre tus pies. Inhala, exhala y te vas a estirar. Inhalas y exhalas. Inhalas. Inhalo, exhalo. Dos. Inhalo, exhalo. Tres. Y te regresas. Un ejercicio más. Pones tu rueda enfrente. Llevas tus pompas hacia atrás. No las despegas del tapete. Y te estiras aquí. Inhala, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Tres. Me regreso. Y también nos sirve mucho para hacer la posición de paloma. pierna izquierda hacia el frente. Te acomodas. Pierna derecha hacia atrás. Cuérdate. Apertura de cadera. Fija bien tu rodilla. Te puedes lastimar. La rueda. Te la pones en el tobillo. Estiras. Y aquí lo haces. ¿Ok? La sueltas. Y si te sale perfecto. Está bien. Esta es la posición que tenemos que alcanzar. Con la rueda. Es mucho más fácil. Vuelvo. La pongo en rodilla. La pongo en empeine, perdón. Me recargo aquí. Y la jalas. Regresamos. Cambiamos de pierna. Pierna derecha. Al frente, flexionada. Pierna izquierda va atrás. Si crees que no te sale o te estás forzando, lo único que tienes que hacer es amarrar al tobillo y estírate hacia atrás. Cadera abierta, cadera derecha. Y bajo. Si eres más pro, pues bueno. Solo te tomas de aquí. Y aquí queda. Bajamos. Te acomodas. Agarras tu rueda y vamos a... Mini perro que mira hacia abajo. Te jalas de aquí. Jalas la rueda. Siempre ten un apoyo al frente. Mira la rueda. Inhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Dos. Inhala, exhala. Tres. Y vas bajando poco a poquito, poco a poquito. Dejas la frente en el tapete. Y para incorporarte, haces exactamente lo mismo. Y por último, vamos a vela. Para todas aquellas que le tienen mucho miedo o todavía no se atreven a hacer vela, te vas a recargar aquí. Lo vas a poner sobre tu cadera. Estás aquí. Te vas hacia atrás, poco a poquito. Te vas hacia atrás. Cuida mucho tu equilibrio para que no te vayas a lastimar. Y aquí estiras. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Dos. Inhala, exhala. Tres. Bajo. Una vez más. Subo. Inhala, exhala. Uno. Inhala, exhala. Dos. Inhala, exhala. Tres. Vienes abajo. Y ya solamente te la acomodas en pompas. La pones aquí en medio de tus pompas. La fuerza o el trabajo está justo en el equilibrio. Llevas tus rodillas. Subes. Y aquí está tu vena. Aquí te quedas. Inhala, exhala. Uno. Inhala, exhala. Dos. Siempre mantén tus codos cerrados. Inhala, exhala. Tres. Inhala, exhala. Bajo. Te levantas. Sacas tu ruedita. Abres un poco tu cadera para que integres lo que hicimos. Relaja tu espalda. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Podemos utilizar un mudra justo aquí a la altura del plexo solar. Cárgate la energía del exterior. Si lo puedes hacer en exterior está maravilloso. Si no, desde tu casita. Inhalamos, exhalamos. Estiramos piernas. Estiramos brazos. Nos sacudimos para que se vaya sentando lo que hicimos el día de hoy. Inhalo, exhalo. Puedes cerrar tus ojos o los puedes mantener abiertos. Rodillas juntas. Torsión hacia el lado izquierdo. Torsión hacia el lado derecho. Y cuando estés lista, te incorporas. Inhalamos aquí. Exhalamos y... Namasté.